Esta es mi pequeña aldea, un lugar cada día igual. Con el sol se levantan todos, despertando así. ¡Bonjour! 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 Ya llega el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender. Desde el día en que llegué, todo sigue igual que ayer, nada nuevo que contar. ¡Bella, qué tal! ¡Bonjour, monsieur! ¿A dónde vas? A la librería. Acabo de leer un cuento maravilloso. Trata de unas habichuelas y un ofro. ¡Qué bien! ¡Marí, las baguettes! ¡Rápido! Una muchacha de lo más extraño, siempre en las nubes suele estar. Nunca está con los demás. No se sabe a dónde va. Nuestra bella es una chica peculiar. ¡Bonjour! ¿Qué tal? Y su familia. ¡Bonjour! ¿Qué hay? Y su mujer. ¡Eso es muy caro! Ya sé que existe un mundo para ver. ¡Ah, bella! Buenos días. Aquí le traigo el libro que me prestó. ¿Ya lo has leído? No podía dejarlo. ¿Ha llegado algo nuevo? Desde ayer, no. No importa. Me llevaré... este. ¿Este? Si lo has leído dos veces. Pero es mi preferido. Lugares lejanos, aventuras, hechizos mágicos, un príncipe disfrazado. Si tanto te gusta, puedes quedártelo. Pero, señor... Insisto. Pues gracias. Muchísimas gracias. Ahí vas a joven, tal extravagante, que nunca deja de leer. Con un libro puede estar... Siete horas sin parar, cuando lees no se acuerda de comer. Siete horas sin parar, cuando lees no se acuerda de comer. También su nombre dice que ella es bella, es más bonita que una flor. No debemos olvidar que esa chica es singular, muy distinta a todos los demás. No es como todos los demás, distinta a todos los demás, no hay dos. Caray, no has fallado ni un tiro, Gastón. Eres el mejor cazador del mundo. Ya lo sé. No hay bestia que se salve contigo. Y tampoco ninguna mujer. Es cierto, Lefou. Ya le he echado la vista encima a esa. ¿La hija del inventor? La misma, la afortunada que se casará conmigo. La muchacha más bonita del pueblo. Ya lo sé, pero... Eso la hace la mejor. ¿Y acaso yo no merezco lo mejor? Pues claro que sí, pero... En el momento en que la vi, me dije... Ya no me puedo equivocar. Ella es digna de lucir la belleza que hay en mí. Y conmigo va a tenerse que casar. Y conmigo va a tenerse que casar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mega baila su compás Otra igual no existe en la región No hay otra igual en la región No hay otra igual en toda la región ¡Ella es yo!